Música Música Plásica unión acción que esto comienza Tejiendo frosas, verídica, terreno perigoso, desdoboso Salí de un pozo, se diga en lo mío Confío en mi futuro, armando mis caminos Duros conceptos relatados, somos dos Luchando por el mismo motivo, sin cinismo Somos lo mismo de siempre Una noticia en marzo 2014, protestando mensajes, contenido En sí, origen, se ve, poniendo el sistema en red Como lo ve, creeré, lo señalé y lo firmé Ritmo violento, pasa vieja, aleja, ruimas viejas, alejas como vino Degústalo, pálpalo, cántalo, rapealo Improvísalo, benírico real en tu retina Relatando vida, estampar nuestra historia De esta salimos con victoria De esta salimos con victoria De esta salimos con victoria Poniendo el sistema en red Esta pasión no cesa, crece No solo se escucha, también se ejerce Sonido rebente, en lo que sale de tu unión Da ganas de relatarse, mantiene vigente Se queman etapas, en este mundo con acontecimientos que nadie entiende Yo soy uno más que la cultura urbana se mantiene fiel Dando comienzo, poniendo el sistema en red Con saltes que se adaptan en una realidad divergente Escujo rimas que me liberan Y se caigan los palitroquios que mal me desean Respiro profundo y continúo en mis nuevas tareas Subterráneo bombardeando el reflejo de mi independencia Si Nuestra pasión no cesa, crece Con consistencia, crece con consistencia Nuestra pasión no cesa, crece Clásica, una acción, de todo comienza Nuestra pasión no cesa, crece El sistema en red, es lo que suena Nuestra pasión no cesa, crece El Benignino Real se presenta Nuestra pasión no cesa, crece El Benignino Real se presenta Nuestra pasión no cesa, crece